...hechos muy lamentables que se están convirtiendo en el pan diario en los centros de reclusión de venezolanos que son investigados o que han cometido algún delito. Vimos el sufrimiento y el dolor de unas familias que vieron cómo perdieron la vida, personas que estaban siendo investigadas por el CICPC. En la división de capturas del CICPC, tanto William Pérez como Rubén Arnal perdieron la vida de forma absolutamente extraña, uno por un edema cerebral y otro por una fractura cerebral. Esta es la realidad que todos los días tenemos que vivir los venezolanos. Nosotros queremos hacer un llamado a la responsabilidad y a la transparencia en la investigación de este tipo de hechos que enlutan a Venezuela y que muestran el deterioro en lo que significan las garantías a los derechos humanos en nuestro país. Los centros de reclusión en Venezuela se han convertido en otro lunar negro de este gobierno. De este gobierno que tanto habló cuando estuvo en campaña electoral en el año 98, de la dignificación de esos centros y de convertirlos en centros de rehabilitación para la reinserción social de quienes han cometido un delito. Hoy lamentablemente son sitios donde se sigue delinquiendo, donde por el contrario la gente termina en peor estado moral de cómo entraron y muchas veces pierden la vida. Hoy queremos solidarizarnos con las familias que exigen respuestas por parte del gobierno nacional. Hoy queremos pedirles a las autoridades nacionales que asuman este tema con la seriedad que tienen que asumirlo y que ojalá puedan informarnos a todos por qué murieron en estas extrañas circunstancias estas personas. Si es que hubo algún caso irregular en el tratamiento de quienes tenían la custodia de estas personas y que asuman también las consecuencias y las responsabilidades si es que esto fue así. Queremos además volver a llamar la atención de los venezolanos de este gravísimo problema en que se han convertido los derechos humanos en Venezuela de los que son presos en las cárceles. Y llamar también la atención a este gobierno para que entienda que no se puede seguir manejando absolutamente todo. Que no puede estar un gobierno en capacidad de resolver los problemas de la gente cuando sienten que ellos son únicos, únicamente los que pueden manejar los asuntos nacionales. Ojalá, como lo ha planteado el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, el gobierno nacional descentralizara a gobernaciones los centros de reclusión para tratar de dignificarlos, para tratar de hacer que en esos centros la gente pueda pagar sus culpas y después poder aprender oficios, reinsertarse socialmente y convertirse en personas de bien. Eso es lo que anhelamos todos los venezolanos y hoy de nuevo lamentamos profundamente la muerte de estos venezolanos en extrañas circunstancias y ojalá no termine siendo lo que hasta ahora siempre han sido estos casos. Una caja negra en la cual los venezolanos nunca tenemos acceso a la información real y peor aún, no se castigan a los culpables de estos hechos tan lamentables para los venezolanos. Venezuela está en emergencia de todo tipo, no solamente en lo que tiene que ver con su vida cotidiana, con sus valores cívicos, con su institucionalidad, pero Venezuela también está muy clara y los venezolanos estamos muy claros que se está cerrando un ciclo y que iniciará un nuevo ciclo cuando por fin todos concurramos a las urnas electorales a decirle a este gobierno que su tiempo se acabó y que una nueva Venezuela nacerá para bien de todos los venezolanos. Nosotros responsabilizamos al oficialismo que tiene mayoría en la Asamblea Nacional de la pérdida de tiempo en discusiones absolutamente estériles. Nada más recordemos lo que ocurrió cuando en una marcha con pensionados y jubilados la Alternativa Democrática introdujo la reforma de la Ley de Alimentación para darles esta ticket a los empleados, pensionados y a los jubilados. ¿Qué ocurrió? En ese mismo momento el oficialismo hacía una concentración en defensa del régimen de Gaddafi en Libia. Nos preguntamos qué era más importante en ese momento para la Asamblea Nacional. ¿Recibir ese proyecto de ley y discutirlo o hacer un debate sobre lo que ocurría en Libia? Lamentablemente el oficialismo decidió pasar por alto este proyecto de ley y ese día pasamos tres horas discutiendo sobre el tema de Libia. Pero por eso es muy importante que la gente sepa que no hemos dejado de presentar proyectos de ley durante todos estos meses en favor del ciudadano, que todo aquel que delinque debe ser castigado. Imagínate tú un país que según lo que la misma fiscalía ha dicho, el 92% de los delitos no son condenados. Es un país donde sale muy barato y sale además muy rentable delinquir, porque sencillamente nunca serás castigado. Y eso tiene que acabarse en este país, porque es un país sin justicia, es un país donde no puede haber futuro. Es un país sin justicia, es un país donde el ciudadano no asume las responsabilidades que tiene que asumir. Y por eso nosotros creemos que este gobierno tiene un gran lunar negro en lo que tiene que ver con la justicia, en lo que tiene que ver con la administración de nuestras cárceles, en lo que tiene que ver con la dirección de nuestros cuerpos de seguridad. Y por eso exigimos transparencia, investigación y castigos a todos aquellos que sean culpables de violación de derechos humanos. Vicepresidente de un país serio, diciendo que él no puede dormir desde que el presidente le dijo que iba a ser gobernador de Miranda. La verdad es que yo creo, francamente, que debe estar preocupado, porque si en las elecciones pasadas el estado donde mayor diferencia se le sacó al oficialismo fue el estado Miranda, más de 200.000 votos le sacamos diferencia, por supuesto que lo pongan a ser candidato en la gobernación de Miranda no es otra cosa que un castigo, y debe ser un castigo por la mala gestión que han tenido en estos años. Gracias.